Una historia fantástica donde un chico, o señor mejor, estaba transformando su cuerpo sin hambre, sin pastillas, sin hormonas, sin suplementos deportivos y tenía una creación que todas dietas es la misma basura para el cuerpo porque estaba probando muchísimas, keto, frutillano, vegano, vegetariano, lacto-vegetariano estaba muchísimo, muchísimo probando y probando y probando el cuerpo estaba con 20 kilos más, sueño malo no podría dormir bien, no podría despertarse bien, no tenía energía para trabajar y después de 5 meses tiene cuerpo como un joven tiene resultados físicos, mentales muy altos y tiene trabajo, está el director de este equipo donde antes estaba trabajando increíble, fantástico, pero qué errores él hacía antes y por qué cuando empecé a hacer unos pasos conmigo con personalización racional para el cuerpo ¿por qué conseguí este resultado? yo siempre estoy diciendo, pensamos que nosotros estamos ahora mismo con historia que hacemos siempre y cuando vamos a hacer y copiar cada vez todo que hacemos vamos a estar peor, 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 peor y eso le da necesitamos activar nuestro cuerpo necesitamos dar nueva opinión, nuevo movimiento para tener nuevos resultados y ahora mismo cuando tú estás pensando por qué no puedes bajar ni un kilito él estaba bajando 20 kilos sin hambre, sin pastillas, sin hormonas, sin suplementos deportivos y está ahora a tope de energía y los jefes dicen wow, vamos con nosotros vamos a ayudar, vamos a equilibrar todo que tenemos aquí eso es, eso es una realidad que va a cambiar tu vida que va a prolongar tu vida y yo estoy ayudando a personas a transformar no solo cuerpo no solo barriga bajar o bajar volumen de glúteo a mentalmente tener energía para algo nuevo dentro de vida que se prolonga tu vida más feliz, más saludable y con más energía suscríbete a mi perfil y también no te olvides entra al link en clase que está dentro de mi perfil yo te espero